Bueno, buenas tardes amigos de la Casa del Reggae, ¿cómo están? Hoy, transmisión en vivo junto a José, cantante de Zona Gancha, que ya mismo le voy a hacer la invitación para que se sumen y contarles que hoy tenemos en transmisión doble, hoy, ahora, como están viendo en vivo con Zona Gancha y a las 18 horas con Green Ballet desde España Así que hoy es tarde de Reggae Music, ya lo saben Así que espero que pasen bien, estén ahí y me cuenten cuál es el disco de Zona Gancha que más les gusta Lo pueden dejar acá en sus comentarios, que en breve vamos a estar charlando con José Le voy a mandar la invitación para que se sume Ahí está Y bueno, ahora es cuestión de esperar Cuenten cómo están, cómo están pasando, desde dónde están escuchando, desde dónde están viendo esta transmisión Ahí ya van llegando los comentarios El primeros a Naciones, el disco que más me gusta, comenta la gente Qué buena onda lo de hoy Sí, es una idea que venimos plasmando hace tiempo de poder hacer entrevistas en duplex con los artistas que más nos gustan Así que también saludos para Mamagaia, que está entrando en conexión Despertar y La Búsqueda, son otros de los discos que le gusta a la gente De Chipolete, Río Negro, aguante ZG, buena onda Vamos arriba Repito para los que recién se están sumando ¿Quién estará hoy? Ahora va a estar José de Zona Gancha A las 6 de la tarde, hora de Uruguay Ahora en 3 horas va a estar Ander de Green Ballet Vamos a estar charlando, ahora sí Malvin Norte presente, claro que sí Buenas, José, ¿cómo estás? Hola, mi hermano, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien por acá vos? Acá, Sergio, de la Casa del Reggae Mucho gusto, bro Ya nos hemos conocido, pasa que yo cambié un poco el look Yo también Mirá, sos músico también Sí, estuve, abrí el show de ustedes acá con Rayanti Ah, qué grande Rayanti, me acuerdo del brother Le mando un saludo ahí si puede ver la transmisión Más bien, sí, seguro está prendido acá como muchos uruguayos que están ahí Bueno, primero que nada preguntarte cómo estás pasando con esta situación Y está complicado, está complicado el tema de la incertidumbre De no saber bien con respecto a nuestro trabajo, a nuestro rubro, por así decirlo Cómo se van a seguir dando las cosas para saber con qué herramientas contamos Para poder seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Porque entiendo que no se le está dando mucha prioridad a todo lo que es espectáculos o show en vivo Por las razones obvias que conocemos Pero eso nos deja un poco varados, digamos, en medio de la nada Porque para los músicos es muy importante llevar a cabo nuestro trabajo a través de los shows Obviamente que es nuestro principal sustento Y la situación no se ve muy favorecedora, digamos Sí, veo a nivel mundial que la cultura es lo primero que se cortó Y sin duda va a ser lo último en reactivarse Exacto, esa es la preocupación, que se ve que va a ser lo último en reactivarse Sí, pero igual viste que, bueno, estos medios que estamos usando como el de ahora, Instagram Live Se está viendo potenciado igual la cultura en general Exacto Todas las personas que están confinadas en todas partes del mundo Todas están haciendo una especie de arte, ya sea bailar, escribir, dibujar, componer, hacer música Sí, se ve que impactó en que la gente se vio un poco arrinconada En buscar la manera de toda esa energía que estamos conteniendo por no poder movernos Por no poder salir, por no poder trabajar en muchos casos La gente está buscándole la vuelta para poder canalizarla de alguna forma en algo Y me encanta que se convierta en muchos casos en arte, como lo dices tú Y también es muy interesante ver cómo se ve como que viene un cambio de reglas en el juego Dándole más importancia a este tipo de medios Y también poniéndote en un lugar en el que tener que buscar La manera de reinventarse con las herramientas que tenemos hasta el momento Que como tú dices, lo que se ve es esto Lo en línea, todo lo que tiene que ver con redes y eso Pero bueno, también a eso se suman las circunstancias en las que esté cada uno Yo mi estudio no lo tengo acá conmigo Eso me jugó un poco en contra Ahora estoy arreglando con una persona que puede darme una mano A ver si me puede traer un par de cosas Por lo menos para tener un par de juguetes con lo que trabajar Y nada, lo otro que nos juega en contra también es que en Zona Ganja particularmente Estamos todos en distintas ciudades prácticamente Estamos todos lejos como banda, digamos Cada músico vive en lugares distintos, lejos del otro Claro, ¿qué hubiera pasado si te agarraba este confinamiento con el estudio? ¿Cuántos discos sacabas? ¿Dos? ¿Tres? Sí, en realidad componer no he parado Esa es la parte buena Que tengo mi computadora al menos para poder hacer unas maquetas básicas Y tengo lo que sea que me permita escribir Ya sea un celular, un lápiz, un papel Y artísticamente me he visto muy favorecido, digamos Como que también esta situación provoca muchas emociones Que generan esa necesidad de escribir y volcarlo en canciones Así que sí he estado componiendo muchos Sin duda dentro de poco voy a encontrar la manera de estar cerca de mi estudio Y poder ir quizá dándole forma a todas esas creaciones Tal cual ¿Qué sentís en estos momentos de no vibrar en el escenario? Y siento que por mucho tiempo lo consideré como algo normalizado En un momento se hizo algo como común para mí Por el hecho de estar en contacto seguido con el escenario Y ahora que estoy lejos de eso me doy cuenta de que era Wow, algo como mucho más especial e importante A niveles profundos de mi persona Ya sea a nivel psicológico, a nivel emocional Ya que eso me permitía Como hablaba recién, ¿no? Canalizar mucha de mi energía En esa situación de estar en el escenario Haciendo música, expresándome Y también sintiendo el feedback con la gente Es como que si bien nunca le resté importancia O lo especial que era para mí cada show Porque siempre valoré realmente cada oportunidad Hoy lo entiendo desde un modo de lo que era para mi interior Para mi psicología, para mi espíritu Para otros niveles en los que en ese momento quizá Lo daba por sentado Lo daba por obvio, digamos ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, tal cual Todos procesos internos Exacto, sí Desató mucho eso, creo, este proceso, ¿no? En muchas personas, procesos internos Procesos internos Sí, también Esto a nivel global, ¿no? No sé qué opinás vos Pero también estoy viendo mucho Como mucha colaboración de muchas personas Pero también a la vez mucho egoísmo en la gente De meterse adentro De yo primero O la actitud de ir al súper, comprar todo Y al otro le dejo lo que sea Claro ¿Cómo lo vemos desde su perspectiva? Sí, yo creo que eso es algo natural Porque estas circunstancias nos llevan a los extremos Nos empujan a ser un poco extremistas Ya sea en el extremo positivo o en el negativo Ya sea que nos genere ese altruismo O no sé cómo llamarlo De cooperar, de generar unidad entre las personas O el otro extremo Pero yo creo que ese otro extremo En algunas personas es necesario Para llegar al otro lado Porque es un camino inevitable O sea, en algún momento se van a dar cuenta De que ese egoísmo No generó, digamos, algo positivo Para que nos sume a todos como humanidad Para salir de esto Que es lo que al final se van a dar cuenta A las personas que necesitamos Salir de esto todos No cada uno Porque de qué te sirve salvarte solo Si no vas a poder Volver a la vida que amabas, digamos Te va a durar poco Si o tarde o temprano Te vas a dar contra esa pared Y te vas a dar cuenta Exacto Si no es con esta situación Es con otra Sí, de una Pero vas a ir inevitablemente A chocarte con la pared Claro Qué buen razonamiento ese Sabés que Te iba a preguntar La búsqueda Es el último álbum de Zona Aranja ¿Qué es lo que están buscando? No, no hay una búsqueda Sino hay una valoración Del concepto de búsqueda O sea, no es que no haya una búsqueda Todo el tiempo estamos en una búsqueda Pero muchas veces Esa búsqueda Se caracteriza Por estar enfocado en el punto En el que querés llegar en esa búsqueda O lo que querés encontrar en esa búsqueda Y este concepto más bien fue para Valorar lo que es la búsqueda en sí Que ese es un proceso en el que permanecemos Y le da valor a la hora A tu proceso actual Porque si estás En una búsqueda Pero dándole importancia a lo que tenés que encontrar O al punto en el que tenés que llegar No tiene sentido Porque todavía no has encontrado eso Ni todavía llegaste a ese punto Entonces estás en la nada Valorar la búsqueda como ese proceso Es como volver al presente Y entender que somos También todo el tiempo Algo que va cambiando Y evolucionando constantemente Entonces es como valorar eso Eso que somos ahora Sea como Sea lo que seamos Estemos en el punto en que estemos Valorar lo que somos ahora Por más que no hayamos alcanzado esa meta O ese ideal O sea lo que sea Lo que estemos buscando Creo que es más importante Valorar el lugar en el que estamos ahora En la búsqueda Qué bueno Tal cual La gente también Recopada con lo que estás diciendo Porque comenta mientras vos Y aclaro que hay un pequeño delay Entre nosotros Cuando nosotros hablamos A la gente le llega un poquito más tarde Ah, mira Yo tengo un delay acá en el audio Que me está volviendo loco Sí, yo tengo auriculares también puestos Pero no escucho Estoy Ah, es buena esa Es buena esa Porque yo escucho mi voz Retardada Y me confunde Pero no te escucharía a vos Igual Escucharía a vos Igual A ver, voy a sacar Pero vamos a ver Sí Vale Bueno A ver ahora Sí, de bueno Si no Si no Mejoró Está mejor Sí, se escucha más bajito Mi propia voz Así que me da como más Posibilidad de centrarme Igual tu voz Se escucha mucho más clara ahora Qué bien Mejor entonces Igual que la gente nos comenta A ver cómo se Cómo se escucha De una Una de las cosas que vi en este nuevo álbum Es que las No sé si lo buscaron Fue a propósito O salió Natural Es que las canciones son más cortitas Ninguna Esperan los cuatro minutos Es verdad Vos sabés que me lo habían comentado Varias personas En entrevistas Gente que quizá Tiene mucha Mucha oreja Digamos Una oreja bastante entrenada O educada Por escuchar mucha música Viste Que generalmente Le ponen atención a esos detalles Y no No fue planeado Salió así Lo noté cuando lo estaba haciendo El disco Noté que las canciones eran más cortitas Pero No soy mucho de forzar las cosas Artísticamente Así que no me dio para Para alargarlas Para que se pareciesen Digamos A lo que Solía hacer Sonaganja Los discos anteriores Que son más largas Pero me gustó también Que el comentario Me lo hacían Desde un lugar positivo Como que El disco era más escuchable A nivel disco completo Por ese motivo Así que estuvo bueno Sí 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 Además también viste Que ahora en esta era Es todo más rápido O sea Sí, es verdad Todo tiene que ser más cortito O Porque también hay mucha demanda Hay muchas cosas para escuchar Muchas cosas para ver Capaz que también nació De la misma influencia Que genera el medio Y el tiempo en el que estamos viviendo Quizá eso mismo Inconscientemente Me habrá hecho Componer de manera más corta También Ahí va Y bueno Salió Y está bueno también Sí, sí Porque se Se amoldan los tiempos Que estamos viviendo Como decías tú recién Claro Están preparando Porque vi que tienen Todos los video lyrics De ese álbum Están colgados en el canal Pero están pensando En algún otro Videoclip oficial Sí La verdad que yo En lo personal Tengo ganas Anteriormente Los tiempos Creo que no nos jugaron A favor De tener que estar Haciendo giras U otras cosas Viste Y ahora Obviamente Esto Tampoco es que nos juega Muy a favor Por un lado Sí Por un lado No Por un lado Sí Porque quizá Me da el tiempo En haberme obligado A detener Todo el resto Del trabajo que hacía Pero por otro lado No me da la logística De poder contar Con gente Que venga A poder trabajar Esa parte Me deja de nuevo En un lugar En el que quizá Estuve en un principio De tener que hacerlo yo Y me llama bastante La atención Me atrae bastante Me parece interesante La idea de hacer videos A mí siempre me gustó Ese trabajo También lo encuentro Que está muy ligado A mi A mi parte musical ¿No? Porque siento que Es como terminar De pintar el cuadro Por así decirlo Creo que lo visual Va a expresar Lo que estuve tratando De decir En lo En lo sonoro Por así decirlo Y Soy muy Demasiado Diría yo Cuidadoso Con eso Al punto de que Los videos que he hecho Que los he hecho Con otra gente Creo que Se ha tornado Un proceso Bastante tedioso Por el hecho De que estoy Literalmente Encima De la persona Que lo dirige Para que Cada detalle Mínimo Represente Lo que Estaba aquí adentro En un principio Entonces me vuelvo Perdón la palabra Pero me vuelvo Un poco rompepelota Cuando trabajo Con otra gente Por eso Quizá veo Que quizá El camino así Sea hacerlo yo Como fue en el caso Del video De Todo Cambia Que ese sí Lo pude hacer yo Y Directamente voy Y Genero Creo Lo que tengo adentro Es como más directo El proceso Que hacerlo Con otra persona Y tratar de darle Instrucciones Es como pintar un cuadro Con las manos de otro Claro Así tal cual Claro O con tu visión Claro Y decirle Pintá para allá Pintá para arriba Y dirigirle las manos Es como En mi caso Obviamente Hay otros artistas Que seguramente Logran Soltar más Esa parte Y permitirle Al director Hacer lo que Él crea Pero en el caso De Sonaganja Como Mi manera De hacer música Está tan ligada A entregar Un mensaje Desde lo biovisual También necesito Que lo sea así Por eso también Le pongo Demasiada importancia A cada detalle Claro Está buenísimo Eso se nota En la producción También Que justo Te iba a hacer Una referencia Que las tengo Todas notadas acá En el último disco Se escucha Un nuevo ser En latidos Sentí Se escucha Como un corazoncito Que recién nació Como un latido Ahí Y como que El beat Sigue marcando Sobre los BPM De ese corazoncito Que hace así Exacto Y A ver si Le erré o no ¿Es uno de tus hijos? Exacto ¿El corazón ese que suena? Sí, sí Fue Mi cuarta hija Mi última hija Y justo Estaba Estábamos Pasando por el proceso De embarazo Y todo lo que es El chequeo médico Y todo eso Cuando yo estaba Justo Terminando de producir Esa canción Porque fue un single Viste Esa canción Salió antes del disco Y En uno de los chequeos Fue interesante Porque bueno Yo estaba bastante inmerso También en esa canción Cuando me meto Viste Como que No te la puedes sacar De la cabeza Está ahí Todo el tiempo El beat sonando Y pensando en qué mejorar Etcétera Y estábamos En un chequeo médico Y yo tenía La canción De haber estado Trabajando en ella Y estaba escuchando Los latidos Y me pareció Como que Bueno Como tú dices Iban en el mismo tempo El beat De los latidos Con la canción Que la tenía en la cabeza Y la grabé Con el celular Como pude En ese momento Dije Wow A ver Y la grabé Para llevarla después A la computadora Y comprobar Y comprobé Que sí Se ajustaba Bastante Y encima Eran latidos La canción Se llamaba Latidos en ti En la estrofa Me expreso De alguna manera Como Desde ese lugar De un ser Que está viniendo Hacia un lugar Desde un lugar Y coincidió todo O sea No me quedó más Que ponerlo ahí Porque correspondía Literalmente Y quedó Bastante ¿Qué? Te faltó solo grabar Un Ah Algo Claro No pero bueno Cuando nació Ya había salido el tema Así que Capaz que para el próximo Ahí va Y bueno Ahí ya tenés Una pequeña colaboración Sí Y bueno ¿Quién te dice? ¿Te gustaría Hacer música Con tus hijos? Me encantaría Me encantaría Pero soy el padre Que no quiere obligar A sus hijos A hacer Determinado Caminos Me gustaría Que desde ellos Nazca la iniciativa De decir Papá A ver Quiero hacer esto Quiero hacer música Yo no les voy a decir nada Ni nunca Les voy a Ni siquiera proponer Porque siento que quizá Desde el lugar de padre El hijo va a querer hacerlo Porque bueno Siempre los hijos De manera intuitiva Buscamos como la aprobación De tu papá Y no quiero que ellos Lo hagan Por la aprobación De su papá Sino que lo hagan Porque realmente Dentro de ellos Sienten una conexión Con la música Yo sé que Todos mis hijos Tienen el don Yo ya lo vi Ya lo comprobé Tienen el oído Tienen la facilidad A mi hijo mayor Yo incluso lo he grabado Lo he metido al estudio Cuando era más chico Ahora ha tenido No sé Cinco años Y le ponía bases Viste que yo hacía Y le decía Bueno hijo Hacé cualquier cosa Y empezaba a cantar Letra consciente Hablando de La naturaleza Y encima Súper entonado Ultra afinado O sea A mi no me caben dudas Que el talento Ellos lo tienen Pero bueno Yo quiero que Desde ellos También Nazca Tener Esa chispa Que te lleve A hacerlo Por Placer propio Y no por Trabajo Supervivencia O aprobación De tu papá O lo que sea Por eso yo Voy tranqui En ese sentido Qué bueno Buena onda Y sí Que fluya Que sea lo que sea Totalmente Que fluya Exacto Claro Mirá Quería leer un poquito De los comentarios De la gente Porque parece que Mucha gente No sabía esto De los latidos Del corazón Los latidos En mí Los de tu hijo Que eran de cara Me parece acá La gente que dice Hay tantos comentarios Y tan rápido Que se van Mira dice José Es verdad Que no te gusta Que la gente Te abraza Y te pida fotos No hay muchas fotos De vos Con tu fanático Reconozco que En un momento Fue así En un momento Yo tuve Un problema Interno Personal Con esa situación Porque A mí me pasó Que Yo empecé A hacer música Y no me imaginaba Este aspecto De la música De hacerlo en vivo De hecho Yo empecé A hacer música A grabar música A hacer temas Y los guardaba En mi computadora Y con eso Yo era feliz Nunca tuve La visión De convertirme En un cantante Famoso Por así decirlo Y con Zona Ganja Me pasó Que después Bueno Un amigo Lo subió a internet Y se masificó Se viralizó Y se convirtió En lo que En lo que Es Zona Ganja Sin darme cuenta Yo Entonces Los primeros años Fue Yo mismo Entender Y aceptar En lo que Se había convertido Y me generaba Un poco De rechazo La situación De la foto Porque me hacía ver En un lugar Como Un poco banal Y yo no me quería Poner en ese lugar Banal Yo quería que Que mi música Significara otra cosa Y Equivocadamente Yo ligaba la foto Al típico cantante Digamos Como al típico cantante Famoso Al fanático A toda esa parte Que yo Un poco rechazaba Después de un tiempo Yo hice mi proceso Interno Para poder superarlo Y esto Fue un proceso Muy profundo Que tuvo que ver Con Mover cosas Re heavys Que estaban relacionadas Con mi Con mi Transgeneracional Es un tema Muy profundo Que está ligado A una A una práctica Que se llama Biodecodificación Que habla de Nada De patrones Y programas Que heredamos De nuestro Árbol Genealógico De nuestros antepasados Y Yo encaré Por ese lado Hacer un camino De sanación Y terminé Descubriendo algo Muy zarpado Muy zarpado Que me movió El piso Fuertemente De un antepasado Te lo voy a contar Y es algo Un bastante Gen Yo descubrí Que tengo Un antepasado Que es mi Descendencia alemana Por mi apellido Hoffman Que llegó De Alemania De una manera Un poco Encubierta Y Él estuvo Viviendo En Chile Con mis Antepasados De ese lugar De una manera De esa manera Explícita Alejado De la gente Oculto Evitando Ese contacto Físico Evitando Que lo vieran Porque él Tiene una historia De algo Por lo que Escapó De Alemania Y bueno Después resultó Que esta persona En el momento En el que Lo encontraron Tuvo Un final Bastante fatal A él No sé Cómo decirlo Para que no suene Tan fuerte Lo mataron No sé No sé si fue El gobierno De Alemania O qué Pero bueno Esta persona Tuvo una situación Bastante rara Bueno A mí En esta terapia De biodecodificación Me linkearon Con esta persona Porque mi profesión De hecho Hace todo lo contrario A lo que A él Le pasó Mi profesión Es exponerse Entonces Desde ese lugar Entendí que yo Venía a sanar Eso que En mi árbol Geneológico Había quedado Trabado Inclusive Hay un detalle Muy fuerte Que esta persona Se llamaba Lion Opa Guau Eso me dejó Mis canciones Diciendo Que yo soy Un león Que yo soy Un lion Y esta terapia Sin saber Lo que yo hacía Y sin saber Mis canciones Ni de lo que hablaba Esta terapeuta Me estaba diciendo Que ahora yo Estaba encarnando La solución Para poder Trascender El problema De lion Entonces Imagínate Hacía grandes rasgos Más o menos Por encima Te quería dar a conocer Todo lo que significó Para mí Esta situación De lo que yo sentía Y alejarme Y aislarme Porque también Al mismo tiempo Yo vivía Muy lejos De la ciudad Solo En un aislamiento Total Entonces Afectó No solo en eso En mi vida En muchos aspectos Y me convirtieron En una persona También más Más sociable Con mi Con mi gente Con mi público Con la gente Que quiere estar Cerca mío Logré entender Que eso significaba Otra cosa Para ellos Y no eso Banal Que le daban Otro valor Que no tengo Por qué entenderlo Yo Porque son otras Personas Que están en otro Lugar Simplemente Tengo que aceptar Y respetar El valor Que le da Otra gente A eso Y si a mí No me cuesta Nada Y yo ya Habiendo superado Eso internamente Que me generaba Como esa Lejanía Ya estaba Sanado Y hoy en día La gente sabe Que me encanta Acercarme a la gente Que no tengo Ningún problema Con la foto Ni menos con el abrazo Que es lo que más me gusta Así que Bueno Respondiendo Esa pregunta De una manera Bastante profunda Espero haberla Resuelta Sí Yo te iba a hacer Dos apreciaciones La primera Lo de la vida De codificación O las constelaciones Familiares Está buenísimo El tema Me parece Que no todos Estamos preparados Para recibir Toda esa información De golpe Porque es mucha info Exacto Y quizás Algunos no nos hace bien Eso Claro También por ahí Nace Nace de la búsqueda Que uno tiene Yo en ese momento Yo fui Hacia ese lugar Digamos Yo sentí La necesidad De ir y sanar eso Yo creo que A la gente Que le cae Sin estar dispuesta A lo que venga Por ahí es fuerte ¿Viste? Sí Y lo segundo Que te iba a decir Es que justo Venía esa pregunta Que vos contestaste Porque vi un video En YouTube Donde se te ve Que saliste de un show Recontra Cansado Dejaste todo Y la gente Te estaba esperando afuera Y yo veo que Por ejemplo El argentino Es muy pasional Muy pasional Con todo Con el fútbol Con el arte Con todo Había mucha gente Esperándote Para sacar fotos Saludarte Y había una chica Que solamente decía José Yo solamente Quiero darte Un abrazo Nada más No quiero fotos No quiero nada Y justo eso Es lo que te iba a decir Cómo lidiabas vos Con esto De la foto Con la fama De sentirte Quizás hasta invadido Estás tranquilo Claro Vienen a pedirte algo En la mejor ¿No? Siempre en la mejor Sí Claro Yo creo que Depende mucho De donde yo elija Mirar esa situación Yo puedo elegir Verla desde el lugar Yo no vi el video ese Lo voy a buscar de hecho Para ver ¿Qué onda? Antes me traigo a pasarte Sí Me imagino Igual la situación Yo realmente Salgo cansado Después de un show De dos horas De estar cantando Saltando Gritando Moviéndote Aparte la hora Y yo Tranquilamente Podría elegir Verlo desde ese lugar De no Estoy cansado No quiero saber nada No me respetan Porque no No se ponen en mi lugar Al entender Que yo estoy cansado Y lo único que quiero Es irme a mi casa Perfectamente Podría elegir Ponerme en ese lugar O podría elegir Ponerme en otro lugar En el que me encuentro Con personas Que realmente Están valorando Ese momento Y yo Tengo la posibilidad De hacerle un regalo A alguien También es como Una forma De De altruismo Por así decirlo No sé Yo Yo le doy Mucho valor A eso Por el hecho De que En un punto En mi vida Entendí Como funciona El universo La vida O como uno Quiera llamarle Y entendí Que las cosas Buenas Que uno Regala Vuelven Porque Es así O sea La vida Funciona así Entonces Al contrario De eso Yo siento Que tengo Una oportunidad Para Al final No viéndolo así De manera Aprovechador Pero Al final Tarde o temprano Eso me va a beneficiar A mí Porque yo estoy Haciéndole un regalo Muy importante A una persona Y estoy generando Algo Positivo En la persona Y estoy En ese momento Siendo parte De una situación Poderosa También Y de todas Sensaciones Positivas Que la gente Siente Y van a parar A algún lugar En donde Luego eso vuelve Y genera Más cosas Positivas Entonces Elijo En esos momentos Verlo Desde ese Otro lugar De que soy Un suertudo De tener La posibilidad De darle Un regalo Tan importante A una persona Costándome Prácticamente Nada El hecho De estar ahí Nada más Y tener Digamos El tiempo Y la paciencia Y la energía Para estar ahí Y nada más Que eso Y se vuelve Agradable Inclusive Porque hay Mucha gente Recopada Que me quiere Dar su energía Positiva Y darme Un abrazo Y son cosas Re lindas Que al final Me voy más contento De lo que Salí Tal cual Bueno mirá Puedes elegir Por esa actitud O por la actitud De Cristiano Ronaldo La de Y eso se nota Acá en la gente Porque Están poniendo Abundantes comentarios De O sea Muy buena onda Muy buena onda De mucho amor De declaraciones De amor Incluso acá Hacia vos Y está buenísimo Eso Y eso Se retroalimenta Tal cual Como vos decís Claro Exacto Que va Vuelve Va Vuelve Va Vuelve Exacto Claro Sí Bueno Quería Quería hacerte Una última pregunta Para no tomizar Tanto Y esto Me la hizo La gente Ajá Interesante ¿Qué tan valioso Ha sido Para vos O para la banda El movimiento ZG En la piel? Guau Es fuerte Para mí Es fuerte Imagínate que yo no tengo Ni un solo tatuaje Porque no me animo A hacérmelo A ese nivel ¿Viste? A ese nivel De que El que yo veo Que sí se anima No solo eso Sino que se tatúa Algo que Lo marcó De una manera Tan fuerte Que tiene La convicción De que Lo va a acompañar Para toda su vida Lo que primero Empecé a experimentar Fue en los shows Yo empecé a ver En los shows Que había gente Que mientras nosotros Tocábamos Me lo mostraba Gente que se sacaba La remera Y me decía Mirá, mirá Y me apuntaba ¿Viste? Mientras yo cantaba Y me parecía Re fuerte Re grosso O sea fuerte En el buen sentido ¿Viste? Como Wow ¿Qué impacto Tuvo en tu vida El mensaje Y el proyecto Que decidiste Tatuártelo Y eso a mí También me Era como un indicador De que Estaba haciendo Cosas buenas Que generaban Sin duda Menos viendo algo así Algo bueno Para la gente Porque si la gente Tenía la convicción De tatuárselo Con la seguridad De que toda su vida Se iba a sentir Orgulloso de eso Es porque realmente Tocaste Muy hondo En la gente Con eso que escribiste O con eso que Que compusiste Y después Empezó a aparecer A través de las redes La gente que compartía Su tatuaje Y ahí dijimos Esto hay que compartirlo Porque si él Se siente orgulloso Y quiere mostrarlo Se lo quiere mostrar A todo el mundo Entonces nosotros Ayudemos a que Se lo muestre A todo el mundo A través de De nuestra plataforma Y empezamos a repostear Los tatuajes Que subía Cada uno En su En sus cuentas Ya sea Con un ZG O una frase De una letra Que también Es muy Flashero Porque Si uno se tatúa Una frase Es porque Esa frase Te acompaña Día a día No es porque Fue un momento Particular Que ya pasó De hecho Yo lo digo Por como yo lo veo Porque yo también Hay ciertas cosas Que uno aprende Que te acompañan Todos los días Y te he dicho Loco Esto tengo que tatuármelo Para que no se me olvide Digamos Son como herramientas Para poder Mantenerte Equilibrado De acordarse Ciertas cosas O de tener presente Ciertos conceptos Que digo Esto me lo tengo Que tatuar Pero Lo veo desde ese lugar En la gente Con ese tipo De frases Y me siento Muy honrado De ser parte Del aprendizaje De otra persona Porque desde mi lugar Yo aprendo De mis propias letras También Yo no soy un maestro Yo soy un aprendiz Igual que todo el resto Entonces me hace sentir Demasiado honrado Ser parte del aprendizaje De otra persona Qué bueno Qué buena onda La verdad que sí Esto se nota Se nota Se nota mucho Porque Tiene muchos seguidores Sobre todo En Latinoamérica En Latinoamérica Creo que ZG es la banda Que más ha implantado Conciencia En español Y ha llevado Ese mensaje A toda Latinoamérica Y se ve reflejado Al lado Y también Y por el uso Del cannabis Conscientemente Exacto Exacto Bueno Así que Te agradezco Por este tiempo Por estos minutos Y decirle también A la gente Que recién se conecta Que esta historia Va a estar 24 horas Acá Y la pueden ver Buenísima En el perfil La Casa Así que Bueno Muchas gracias Gracias a todos Los que se conectaron Y comentaron Y pasaron un buen rato Con nosotros Y bueno A cuidarse De una que sí Pero por favor Yo te agradezco También a ti Fue literalmente Un placer La charla Fue muy agradable Y también Un placer Conectar Y leer un poco De lo que De lo que la gente Va escribiendo Más en esta circunstancia En las que Se nos hace tan Necesario Ver caras nuevas Sea por donde sea Y hay pilas De una que sí Bueno Así que nada Te felicito también Por el proyecto Mucha fuerza A seguir creciendo Mi hermano Y muchas gracias Otra vez Muchas gracias Otra vez Muchas gracias A ustedes Y bueno Ya nos veremos En Uruguay Exacto Ojalá que así sean Mi hermano Vamos arriba Saludos Vamos arriba bro Bendiciones Nos vemos Nos vemos